Hola amigos, bienvenidos a la ruta La Leyenda 24. Este año vuelvo a subir a Cantalejo para asistir a La Leyenda Continua edición 2024. El año pasado fui también, con mi antigua BMW, y todos sabemos lo que me pasó en el Pinar de Cantalejo. Este año vuelvo a subir, esta vez solo, y con una moto nueva, la Teneré 700 World Ride. En este primer capítulo voy a hacer una ruta trail con mucha carretera y muchas pistas desde Málaga hasta el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. El plan es hacer autovía hasta Córdoba y después ir buscando la primera pista, que esperemos no esté embarrada, dado que en los días anteriores había llovido. Así que nada amigo, no te vayas a perder esta pedazo de ruta. Empezamos ya, dentro vídeo. Para llegar a Cantalejo me iba a tomar dos días. El primero para llegar más o menos cerca de Plasencia y el segundo para llegar a Cantalejo pasando por Madrid. En este primer día iba a hacer unos 500 kilómetros, de los cuales unos cuantos, por pistas off-road. Así que decidí ahorrar algo de tiempo tomando autovía hasta Córdoba. Primera pista del día. Vamos a ver cómo promete. Me parece a mí que va a estar embarrado, como era fácil de prever. Un poco de piedra, pero nada que no se pueda controlar. A todo eso no me ha quitado ni el ABS. Desde que me he comprado esta moto, casi en toda la ruta he metido algo de pistas. Estamos en Peñarroya, pueblo nuevo. Aquí hay un poco de barro, embajada. Así que este barro es traccionero. Aquí hay un desvío. A la izquierda. Nos metemos en Berengenales. He preguntado en una gasolinera acerca de Córdoba y me han dicho que no ha llovido mucho en estos días. Vamos a ver si es verdad. Hola, ovejitas. No tengo el miedo. Esta es pistita fácil. Fácilona. Hay que acordarse o meterse en la rodera. Estaba un poco bacheado. No quiero tomar demasiados baches porque llevo muchísimo peso. Puedo reventar la llanta. Y ahí vamos, a Cantarejo. Estamos un poco lejos y haciéndolo por pistas y solo. Hace un año no me hubiera atrevido ahí solo por pistas. Pero ya tengo un poco más de confianza con la moto y con el off-road. Mira, mira, vio a los perros, vio a los perros. Menos más que estaba allá, tío. Menos más. Vamos a quitarnos del medio. Barro por ahora no hay. Es verdad que hay que tener cuidado porque puede rebolar. ¡Qué sensación de libertad! Que durará poco. Pero la hay. Durará poco porque hoy es miércoles y domingo vuelvo a casa. Pero eso es lo que hay. Vale, por aquí parece que hay un poco más de barro. A ver si no se va a complicar la cosa. Tampoco llevo los neumáticos más adecuados para este tipo de terreno. Bueno, ya se va a terminar la primera pista. Y la segunda está a la vuelta de la esquina. El siguiente pueblo o aldea se llama La Granjuela. Y ya sabemos aquí de qué vive la gente. Del ganado y de la agricultura. Creo que estamos todavía en la provincia de Córdoba. Todavía no, confirmó al 100%. El track por ahora, bien, bastante fácil de seguir. Y la primera pista, aunque había llovido los días atrás, estaba absolutamente practicable. Mira, me van a dejar pasar. Está difícil. Gracias. Nada. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Muy amable. Otra vez cruzamos el tren. Y ahí empieza la otra pista del día. Empezamos, señores. Con la fiesta del barro. Qué bonito, por Dios. Pedazo de ruta, eh. Solo es cuando disfruto más, tío. De la moto. Voy a mi ritmo. Nadie me corre detrás. Nadie me tiene que esperar. No tengo que esperar a nadie. Y voy a mi puta boda. Así da gusto. Esta piscita de gravilla, fina, terreno duro. Un poco de bache. Mancha. Es perfecta. Bueno, lo dicho. El programa del día es entrar en Extremadura, siguiendo este track. Completando todas las pistas que hay en el track, que son unas 5 o 6, pasar Trujillo, meterse en el Parque Nacional de Monfragüe, pasar el Salto del Gitano, que es un mirador que hay entre un cañón donde pasa el río Tajo. En el Parque Nacional de Monfragüe, que es espectacular. Una zona de buitres, de aves, y seguir hasta Plasencia. Y antes de Plasencia, debería haber un camping, que se llama Camping Bunfragüe. Yo no he reservado a nadie nada, pero me han dicho que en esta época no hace falta, que tienen bungalow. Y si tienen bungalow, pues mejor, así no tengo que desarmar nada del equipaje, que llevo tienda de campaña, para acampar en el espinar de Cantalejo. Provincia de Badajoz. Aquí dejamos la comunidad de Andalucía, y vamos para Extremadura. Vamos a hacer la cuarta pista del día, a Cantalejo, por pistas. Vamos a hacer la cuarta pista del día, a Cantalejo, a Cantalejo, a Cantalejo. La cuarta pista del día es muy bonita, son todas pistas fáciles pero esta es muy bonita porque pasa por un bosque. La verdad es que este track es apto para todo tipo de motos, no solo trail, o sea, aquí tú puedes venir con tu scooter sin problemas, todo el track, las cuatro pistas que hemos hecho hasta ahora, sin complicaciones, pista rápida. Ya se acabó lo bueno señores, por hoy esta era la última pista, se me está haciendo demasiado tarde. Me lo siento, pero seguimos dentro de poco por carretera. De todas formas me he quitado la gana, está bien, está bien que hemos hecho estos cuatro tramos de pistas, muy chulos, la verdad. Ya está, ya salimos a la carretera, voy a buscar en Google Maps, Salto del Gitano y después tenemos Plasencia. Venga. El vídeo no se ha terminado aquí, seguimos, pero seguimos por carretera. Mira cuántas ovejas, mira cuántas ovejitas, una está cagando, no se va a ver, pero una está cagando. Bueno, me voy a refrescar un poco, parece que estamos en provincia de Cáceres. Villanueva de Serena. El paisaje ha cambiado totalmente. Esto es el Parque Nacional del Monfragüe ya, o casi ya. Nos hemos salido ya de la aburrida autovía, aunque esto es una recta interminable. Con las cuatro y media vamos en dirección Plasencia, dentro de poco o si no estamos ya entramos en el Parque Nacional del Monfragüe. ¿Qué quiere decir? Hace frío, 100 grados. Tengo los pies helados. Vamos a ver cuánto kilómetro llevo, 458 señores. 458 kilómetros, nada más y nada menos. Haciendo pistas, autovía, carretera, paisaje, aventura. Y el paisaje más flipante está por venir. El salto de gitana, cuando lo vi por primera vez, me impresionó. Vale, por aquí se va al Castillo. Vamos a subir y vamos a ver si podemos hacer alguna foto guapa. Castillo de Monfragüe. Castillo de Monfragüe. Ya veo la vista desde aquí. Ahí está el río Tajo. Aunque no se vea muy bien por aquí. Ahora ahí arriba debería ser mejor. Mira, mira. Pedazo de buitre. Mira arriba. Mira, mira. Joder, mira. ¿Lo veis? Oh, ciervos. A ver si no se me van a cruzar. A ver si no se me van a cruzar. Vamos a ver por dónde. Ah, vale. O sea que hasta aquí hemos llegado. ¿Y las vistas? ¿Las vistas qué? A ver si puedo yo subir por aquí. ¿Puedo? No sé si me podré meter aquí, eh. Bueno, lo voy a intentar y si no me doy la vuelta. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado señores. Aquí no se puede. Esto tiene que estar prohibido. Vamos. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejar la moto aquí. Hostia, creía que se me iba a caer. Qué pasada. Wow. Qué pasada. Wow. Qué pasada. Mira qué pedazo de bicho. Tío, son enormes. Joder. Son enormes, tío. Es tío, de monfragüe. Y aquí está el salto al gitano. Que ya sabes para dónde vamos. Mira el taco. Ahí se ven los buitres. ¡Uff! Emocionante este sitio, eh. Ver este pedazo de vista y las aves. Tío, es que... Yo sabía que quería venir por aquí. Sabía que quería pasar por aquí. Y mira que no me he equivocado, eh. Mira que no me he equivocado. Esto no defrauda nunca. El Parque Nacional del Monfragüe. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Pedazo de bichos. Algunos tenían algo en la boca. Yo creo que si volas el dron aquí vas directamente a la cárcel. A la cárcel. Por gilipollas. Como vas a guardar un dron aquí. Que va. Venga, vamos a intentar bajar sin escuñarnos. Por ahí no. Antes también he visto unos ciervos que se habían metido por ahí. Uff, sí merece la pena esto, eh. Merece mucho la pena. Teniendo hasta aquí. Oh, y cuando vi las escaleras, dije, ay, qué pereza, tío. Estoy cansado. Pero qué va, qué va. Hay que subir. Hay que subir y hacer una foto allí porque es impresionante. Mira, mira. Mira, mira. Mira los buitres. Mira los buitres. Mira los buitres. Mira, mira, mira. Ojo. ¿Ves? Para eso hago los viajes, tío. Para eso me he montado este viaje. Ay, qué me gusta, tío. Qué me gusta hacer estas cosas. Ay, es emocionante, eh. Es muy emocionante ver la naturaleza así en carne viva. El viaje a la ciudad. Bien. Pienso. Un poco de gente. Menos más. Pues aquí nos podemos poner. Precioso. Sí, sí, sí. Y parece ser que es todo para mí, no hay nadie a esta hora de la tarde. ¿Y queréis saber por qué se llama el salto del gitano? Bueno, puede resultar obvio, pero la leyenda, según dice la wikipedia, es que un par de guardias civiles estaban persiguiendo un gitano. ¿Quién siguió? Y por aquí el gitano tuvo que dar un salto tan grande que llegó al otro lado del río. Obviamente es una leyenda. Creo que aquí no haya algún sitio donde pueda pasar, pueda ser posible que uno salte y llegue al otro lado. Ahora con la luz del sol, esto toma todo otro sentido. Mirad, qué espectáculo. Esto, señores, es una pasada. Aquí está el mutinare. Sí. Un acierto haber venido en este sitio a esta hora, tío. Un acierto total. Bueno, vamos a buscar el camping. Dime que tienes una tienda, por favor. Mira, te comento. Tenemos dos tipos de bungalows. En el modelo 1 hay dos camas separadas pequeñitas y en el modelo 2 hay una cama grande de matrimonio y además del aparato del aire acondicionado y bomba de calor tienes tu fita de leña. ¿El precio es el mismo? Pues es que tenga cama más grande. Vale. El precio es 75 euros una noche, pero por ser una sola persona lo dejamos en 65 y si vas a estar dos noches a 55 cada noche, ¿vale? No, solo una. Estás de paso, ¿no? Sí. Vale. ¿Tienes tienda...? Sí, tenemos una tienda pequeñita. Pasa por aquí, si quieres, mientras te hago la ficha y acabas la noche. Bueno, acabas de salvar. Porque no tengo ganas ahora de... Pero hay poquita cosa, ¿eh? Ya. Uno. Dos. Ahí tienes la sal y el aceite, ¿vale? Vale. Con... Con salsichas. Con salsichas. También hay tomate frito y... Ahora sí. Vale. 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 Entonces, cuando me veas, en 40. Ahora hay muy poquita gente, ¿no? Sí, nada. Muy, muy, muy poquita. Ahora es muy poca... Me sorprende que está en el proyecto. Sí, nosotros abrimos todo el año, porque... Como estamos al lado de la Autoridad de la Plata, muchos extranjeros, sobre todo que se llama Portugal, viviendo en Marruecos y tal, paran aquí. Bueno, te lo pongo aquí, ¿vale? Vale. A ver, pasamos por ahí y te sirvo. Yo voy a estar en... En el Castillo de Montfragul. No he pasado. No. Me han pasado unos bicharracos de buitre por allí. Sí. Hay veces que pasan por debajo, por... Por debajo de los pies. Y en el salto del gitano también. Sí. He leído... He leído en Wikipedia que el salto del gitano... O sea, que es como una leyenda de que un gitano que saltó y llegó al otro lado. Pero eso es mentira, ¿no? Sí. No, es una leyenda. Es una leyenda. De hecho, si algo de verdad tuviera... La historia es que antes el río Tajo no estaba embalsado. Ah. Entonces era mucho... Ah, era más... Paudaloso. Ah, era más... Por eso... Si hay algo de verdad, podría ser... A lo mejor era eso, el paso de un riachuelo y ahora es mucho más... Efectivamente. No. 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 Vale. Pues esto está apagado... Y esto es para ti. Ahí. Mira. Vale, la primera calle... A la derecha... La casa número uno. Vamos a dejar ahí al cubierto, ¿no? Vale. Vale. Perfetto. Mira. No. Uhgo, no. Va. Mayo Nudo. Perfettísimo Dio. Bueno, no está mal, no está mal Su televisión, su cama Bueno, ¿qué tal señores? Aquí tengo mi cervecita Ahora me voy a hacer Una salsicha Y espagueti O mejor dicho Espagueti con salsicha Y eso voy a hacer mi cena Y estoy con Con mis bungalows Más que bungalows es una casa Y nada Viaje hasta ahora muy bien Hoy hemos hecho de todo Autovía, hemos hecho Carretera, hemos hecho pistas Cuatro pistas ahí Entre Andalucía y Extremadura Y el salto del gitano Hemos visto los buitres El miradón El río Tajo Espectacular Bueno, el plan Es comer Y ir a dormir Temprano Porque mañana Salgo A las nueve Dirección Dirección La aldea del fresno O sea Voy a coger la A5 La autovía Y en dos horas Estoy en casa De mi amigo Juan Y de allí Nos vamos a Cantalejo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Darme un like Suscribiros a mi canal Y La ruta a la leyenda 2024 continúa Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Luca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!